El fin de una era. Durante más de mil años, Bizancio fue el eje que unió el comercio entre Europa y Oriente. Fue un puente que conectó las enormes riquezas provenientes de países muy lejanos, especialmente de China e India. Al caer en manos de los turcos, este puente se rompió. Y toda Europa se desesperó por encontrar nuevas rutas comerciales. Así fue que surgieron muchísimos aventureros y exploradores. 39 años más tarde de la caída de Constantinopla, una expedición española al mando de Cristóbal Colón se lanzó al mar. Colón estaba convencido que el mundo...